Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Hola, soy su anfitriona Marcela Reyes de Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, los recursos, la motivación y la inspiración para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una joven puertorriqueña que la conocemos mucho aquí en Atlanta. Samantha Díaz-Roberts es periodista del diario digital y ha impreso Mundo Hispánico. Reporta en sus redes y en los canales convencionales del periódico. También se da espacio para dar un buen paseo y para mostrar las buenas noticias de su vida. Como lo dije antes, este puerto no era la hermosa isla de Puerto Rico, pero desde que llegó, su talento la ubicó en el lugar donde hoy quiere estar. Sus amigos la llaman Sam. Hola Samantha, bienvenida. Hola Marcela, gracias por recibirme. Un saludo a tu audiencia maravillosa de mujeres que te escuchan y que comparten contigo día a día. Qué placer de tenerte aquí, una periodista que se deja entrevistar. Eso no te pasa todos los días, ¿o sí? No me pasa todos los días, claro que no. Así que para mí es un honor, un privilegio estar compartiendo con ustedes mi historia. Así que bueno, aquí vamos. ¿Cómo te autodefines Sam? Bueno, yo me defino primero como ser humano, como hija, como esposa, como hermana y como todas esas relaciones maravillosas que tengo a mi alrededor y que he aprendido a valorar con el paso de los años, ¿no? Primero me defino, sí, como ser humano y como yo solita y con quien he tenido que aprender a ser feliz, ¿no? Conmigo misma. Pero también por todas esas relaciones hermosas que me rodean y de las que yo me siento honrada de ser hija de mi mamá, esposa de mi esposo, hermana de mi hermana. Entonces, así mismo, como ustedes podrán ver en mi Twitter, en mi Instagram, lo tengo así mismo, hija de Blanqui, esposa de John y bueno, y después como periodista, ¿no? Que es pues mi carrera y que es mi pasión. Pero antes de todo eso, soy un ser humano común y corriente. ¿Qué te trajo a esta tierra? Bueno, yo soy de Puerto Rico, soy de un pueblito que se llamaba Yamón y allí empecé mi carrera. Siempre me ha gustado mucho ser mochilera, ir por el mundo, conocer nuevos países, conocer nueva gente y entonces para mí me atrae mucho trabajar en otros países que no sean el mío, ¿no? Porque yo sé que me hace crecer como persona y porque así lo aprendí mientras estudié. Y de pronto un poco la crisis económica por la que estaba atravesando la isla de Puerto Rico entre el 2014 y 2016, luego con el huracán María se agravó todo, pero en el 2015 al 2016 empezamos pues a evaluar con mi esposo muchas condiciones, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros decíamos, mira, nosotros si queremos tener hijos, pues lamentablemente el sistema escolar y el sistema público de educación de la isla está en detrimento, está cada vez más complicado tanto para los maestros como para los estudiantes. Entonces nosotros decíamos, si tenemos hijos, ¿qué educación queremos darles? Lamentablemente la isla, el departamento de educación es una de las principales cosas que falla y es una de las principales cosas con las que debe trabajar el gobierno, pero bueno, eso es otro tema. Pero digamos que buscando crecer, buscando nuevas oportunidades, empezamos a buscar trabajo en Estados Unidos. Nosotros nos conocimos previamente en España, que eso es otra historia que te contaré otro día. Pero finalmente quedamos en Puerto Rico y ahí buscando crecer y buscando desarrollarnos profesionalmente dijimos, oye, ¿por qué no miramos hacia Estados Unidos? A lo mejor ahí podemos crecer un poquito más, ¿no? Entonces empecé a llenar resumen. Te cuento que cuando empecé a llenar todo, a someter currículums y a someter resumes, este, llené cerca de 378. Y yo tenía una libreta porque yo soy muy de libretas y muy de anotar las cosas. Yo le dije a mi esposo, si nuestro plan es mudarnos a Estados Unidos, pues tenemos que empezar ya, tenemos que empezar a rentar la casa, a salir de cosas que tenemos acumuladas y que no usamos, objetos que al final gastas dinero en ellos y no los necesitas para nada. Entonces empezamos con ese proceso y compramos una libreta y la libreta se llamaba Nos Vamos, Nos Vamos 2016, ¿no? Entonces ahí íbamos apuntando todos los avances que íbamos haciendo. Rentamos la casa, este día toca garage sale porque vamos a vender las cosas y ahí también yo iba apuntando todos los resumes que yo iba sometiendo, incluido CNN, incluido la BBC, incluido muchas cadenas que hay acá porque acá sí hay oportunidades versus en la isla que lamentablemente lo que tenemos son tres o cuatro medios principales. Entonces por eso yo trabajaba en el principal, que era el nuevo día. Entonces yo decía, si yo quiero crecer aquí en la isla ya yo llegué al tope, ¿no? Que es este periódico. Entonces yo quiero hacer más cosas. Entonces empecé a someter resumes, a someter curriculum hasta llegar a la suma de 378. Y era bien retante porque tenía que hacer muchas entrevistas como esta porque yo estaba en la isla y los empleadores estaban acá. Me acuerdo que una vez llené para la BBC y entre 1.060 personas yo quedé entre las primeras 20. Fue un examen bien arduo y no me dieron el trabajo pero yo quedé tan feliz de que yo había caído entre 1.060 periodistas para la BBC solicitando para la BBC que es la madre de los medios. Yo quedé entre esos 20 y yo dije, pues yo sí, yo sí puedo hacer esto, ¿no? Porque uno llega a dudar cuando uno se ve tan joven en un medio tan competitivo. Y entonces yo dije, vamos a seguir y seguí sometiendo y seguí sometiendo. Yo siempre oraba y decía, Señor ponme en el lugar donde tú quieras que yo esté, donde yo haga una diferencia. Porque ¿de qué me sirve dejar mi alma en el trabajo y que no sirva para un propósito celestial o para un propósito que Dios tiene para mí? Que entre esas, entre mi definición, olvidé decirte que también me considero una hija de Dios. Soy muy creyente y soy una mujer de fe, criada en la iglesia, pero criada también, no en la iglesia física, sino en, o sea, sí íbamos a la iglesia, pero a mí me enseñaron que la iglesia se hace en la comunidad, se hace ayudando a los otros. Entonces, este, siempre oro y digo, Señor, que yo esté en el lugar donde tú quieras que yo esté y donde yo sea un canal de bendición. Entonces, entre todos esos resumés, y voy a avanzar, surgió Mundo Hispánico. Estaban buscando y si supieras que no estaba ni siquiera entre las aplicaciones que llené. Fue alguien hablando en el otro periódico donde estaba, mi misma jefa del Nuevo Día me dijo, de mi anterior periódico, me dijo, oye, están buscando a una persona en Estados Unidos, en Mundo Hispánico, que trabaje con la comunidad. Si estás interesada, este es el teléfono de la persona, tengo amigos allá. Mi jefa, en aquel entonces, sabía que yo me quería mover, porque yo fui muy sincera y le dije, oye, me encanta este trabajo, pero yo quiero crecer y quiero hacer otras cosas. Y ella me dijo, pues mira, te voy a tener presente, me da pena porque te vas y te dejo ir, pero tú tienes que crecer también. Entonces, ella también era ese grupo de mujeres que me rodean, que son mujeres que te ayudan a crecer y que creen en ti. Y entonces, bueno, surgió Mundo Hispánico, sometimos los documentos, todo, hicimos las entrevistas, hicimos como cuatro entrevistas y a mí me atrajo mucho que era un periódico comunitario y que podía estar cerca de la comunidad. Entonces, ahí se dio la oferta de empleo y se dio toda la mudanza. Estoy tratando de hacerte el cuento corto, pero bueno, ahí vivimos todo lo que vivimos. Es más largo, es más largo. Eso fue en el 2016, te escuché decir. Eso fue en el 2016. Eso ya lleva dos añitos acá. Ya llevo dos años en Mundo Hispánico y por consiguiente en Georgia. Bueno, ¿y qué es lo que más te apasiona de ser periodista? A mí me apasiona siempre tener la oportunidad de ser testigo de tantas cosas, tanto de historias que son break-ins, tanto de historias comunitarias, ser testigo del dolor de la gente o de la alegría de la gente. Entonces, ese privilegio que te da el periodismo de estar en el momento donde está ocurriendo algo que puede ser histórico, a mí me apasiona porque a mí me encanta la historia y me encanta también estar cerca de la gente. La gente, cada persona es un mundo y cada persona tiene una historia y a mí me apasiona poder escuchar esas historias y poder contarlas a los demás. ¿Qué tan diferente ha sido ejercer el periodismo aquí en Estados Unidos en comparación con cómo era o es en Puerto Rico? Muy diferente porque el periodismo en Estados Unidos es muy comunitario, por lo menos el que es hispano, y la problemática de la comunidad es diferente. En Puerto Rico hay otros problemas, hay otras circunstancias, como por ejemplo la situación económica del país, es un periodismo que la gente ya conoce, ya lo conoce todo, digamos, está más orientada y el periódico lleva muchos años. Entonces aquí, como la comunidad está migrando y está llegando, está recién aprendiendo cosas, está recién conociendo servicios, está recién enterándose de cosas. Entonces aquí es un poco más educativo, es un poco más de una nueva política que surgió, de un nuevo centro comunitario que abrió sus puertas, de una nueva ordenanza migratoria, entonces es un poco más educativo y tienes que estudiar mucho más todo el tiempo, sobre todo porque yo me crié en Puerto Rico y lo que sé es lo que pasa allá, ¿no? Entonces aquí tuve que aprender todo de nuevo, empezar de nuevo, y es un periodismo bastante diferente porque tiene un ángulo diferente. ¿Cómo haces frente a Inlea? Cuando una noticia es inmediata y tú la publicas en las redes sociales, pero no quieres que pierda la vigencia cuando la publicas, ¿cómo haces frente a eso? Ok, bueno, hay muchas maneras de trabajar las historias y cuando son breakings, cuando son exclusivas, ¿no? Cuando son última hora. Siempre depende del editor, depende del editor con el que estés trabajando. A veces hay editores que prefieren que no publiques nada en redes sociales hasta que salga en print o hasta que salga en el sitio web de la marca, y a veces hay editores que dicen, públicalo y avanza. Entonces en el caso del mundo nosotros podemos en nuestras redes sociales personales y profesionales poner un adelanto, pero la exclusiva la reservamos para el .com, que es una de nuestras prioridades. Sin embargo, nosotros tenemos edición impresa, nosotros tenemos un print que se reparte todos los jueves en los principales supermercados latinos de Georgia. Ahí nosotros tomamos la historia y le trabajamos un ángulo diferente y la publicamos, le cambiamos el título, le cambiamos la foto, entonces la refrescamos un poco más. Siempre y casi siempre va primero al .com para que la gente se entere más pronto, porque no podemos esperar hasta el jueves para publicar una historia, sobre todo porque no somos un medio diario. Si fuéramos un medio diario, muchas veces, en otros medios diarios en los que he trabajado, a veces se espera hasta el otro día, porque publica a las 5 de la mañana el otro día. Ahora, si vemos que todos los medios ya la están subiendo a sus .com, avanzamos a subirla, sobre todo si es una exclusiva, pero en la mayoría de los casos va primero digital, luego print. A menos que sea un medio diario, ahí se puede esperar, pero si ya la mayoría de los medios la tienen, avanza al .com. Entonces la clave es la comunicación con tu editor y con tu jefe y decirle, oye, esto está pasando, esto es lo que tengo. ¿Consideras que es más fácil para una mujer ser comunicadora o comunicadora social que para el hombre o no? No, yo diría que es más difícil, porque, bueno, por ejemplo, yo cargo con equipo. Yo tengo un bulto donde tengo la maleta, donde tengo el trípode, donde tengo los micrófonos, donde me tengo que mover y tengo, por lo menos en mi puesto, es bien complicado porque tienes que hacerlo todo tú. Un hombre, pues, por ciencia, tiene la osamenta más grande que una mujer, tiene más fortaleza física y entonces se le hace un poco más fácil moverse, ¿no? Y no se amedrenta fácilmente y no te miran con esa fragilidad que a veces miran a uno. O sea, a mí me ha pasado que a veces voy con un vestido, voy muy ladylike y la mirada que te dan es, ay, ella es más frágil, ella no me va a hacer preguntas incisivas, ella no va a retar o a cuestionar en cierto sentido la autoridad, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? No saltarnos las leyes, pero sí cuestionar por qué ciertas leyes se disponen. Entonces, yo considero que para mí se me hace a veces más difícil porque sin querer te subestiman. Entonces, por ejemplo, yo hago mucho que voy, estoy en pantalones siempre, no me gusta que me subestimen y no me gusta que piensen que yo soy menos que un colega periodista, hombre. Yo compito al mismo nivel, somos todos iguales. Entonces, considero que a veces es un poco el clima o es como un estigma, ¿no? De que nosotras somos más frágiles, de que nosotras estamos para dar el tiempo, en minifalda, algo que yo detesto, que nos estigmaticen o que nos encajonen en algo así. Entonces, a veces la gente se sorprende cuando me ve que yo saco mi cámara, pongo el trípode, me muevo, pongo el micrófono y me dice, ¿tú lo haces todo? Y yo, pues sí, este es mi trabajo desde hace dos años. Incluso a veces voy saliendo de comisarías y el policía me dice, ¿te ayudo con el bulto? Y yo, no, no, porque siempre lo hago yo, siempre lo cargo yo todo de rato. O sea, este es mi trabajo y cuando se te hace la oferta de empleo se te dice, oye, este trabajo requiere que cargues una mochila de 30 libras. Tú puedes hacer, o sea, te dicen todo. Requiere que tú conduzcas tantas horas, requiere que tú entres en estos sitios a hacer entrevistas. Entonces, tú estás bajo tu propio riesgo. Entonces, este, yo considero que es difícil pues en ese sentido, ¿no? No por los colegas periodistas mismos, sino por cómo la gente preconcibe lo que es una periodista y lo que debe ser cuando ya los tiempos han cambiado tanto. Sí, sigue esa idea de que las mujeres no somos capaces de llevar el mismo trabajo que los hombres. Lamentablemente. Yo quisiera pensar que no, pero lamentablemente cuando escucho a la gente digo, oh my God. Bueno, hablando de mujeres, ¿cómo derribas ese estereotipo que existe de que una mujer que trabaja en los medios tiene que ser como una mujer de concurso de belleza? Pues mira, lo derribo con la realidad. Hay muchas mujeres que, este, que son mujeres normales como yo, que a veces salimos sin maquillaje ante las cámaras porque no nos dio tiempo o porque a lo mejor no pudimos hacerlo. Entonces, este, a mí me gusta lucir lo más natural posible. Me gusta echarme mucho rugor, mucho blush, porque a mí me gusta, pero hay periodistas a las que no les gusta y, por ejemplo, pues salimos como estemos. Si ese día no se pudo, pues se sale. Sobre todo también porque nosotros no somos televisión. Entonces, nosotros somos un periodismo bien diferente, que va más directo a la comunidad, que va conectado a tu teléfono, que cuando tú me ves, tú dices, mira, ella es de nuestra comunidad, ella, nosotros la hemos visto. Porque ese es nuestro trabajo y esa es la clave del éxito del mundo hispánico, la cercanía que nosotros tenemos con nuestra gente y nos encanta y queremos que sea así. A mí no me interesa llegar vestida con un vestido de diseñador, con un bolso de Chanel, con la cámara aquí, que no me pueda mover a buscar mi historia. Que también hay periodistas que se visten así y la consiguen, no hay ningún problema, yo respeto eso y cada cual tiene su estilo. Pero, este, a mí me gusta romper con ese paradigma y pienso que para romper con ese paradigma, eso empieza conmigo misma. Cómo yo me presento ante la comunidad y que soy parte de ellos, que igual migré, algunas cosas no se me hicieron tan complicadas, pero otras tantas sí, y yo pienso que desgerivo ese estigma conmigo misma, siendo cercana y abriendo mi corazón a la gente porque yo paso por lo mismo que ellos. Entonces, si puedo dar una respuesta, yo creo que es esa. Tú manejas en los medios digitales y el medio impreso, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál es tu favorito? A mí me gustan los dos porque yo pienso que los periódicos nunca van a morir, hay mucha gente que dice que la prensa escrita y que el periódico en papel va a morir, y nosotros en el mundo no hemos visto eso, todo lo contrario, nosotros seguimos vigentes, seguimos vendiendo, seguimos teniendo páginas que llenar y la gente sigue haciendo pick-up del periódico. Entonces, yo no pienso que vaya a morir, pienso que quizá merme un poco cómo la gente lo consume, cómo consume la información, pero me gusta mucho escribir en papel y que mi nombre y mi baila en este, porque esa fue mi formación. Cuando yo empecé a estudiar, pues las redes sociales y los medios digitales no tenían tanto auge como ahora, entonces yo pues, para mí es hermoso abrir una página y tener la oportunidad de desplayarme escribiendo. Y los digitales me encantan por la inmediatez y por la cercanía que tienes con la gente, entonces ambos. ¿Cómo haces para separar tus emociones, tus sentimientos cuando tienes que dar una noticia que es dura, que te cuesta trabajo ser objetiva? ¿Cómo haces para lograr esa objetividad? Medito, yo medito y lo pienso muchas veces y me dejo editar, me dejo editar por mi editor. El editor, vuelvo de nuevo, es clave. Es clave en decirte, te estás implicando o estás diciendo algo que no es la historia. Yo tengo mis opiniones, o sea, la objetividad completa no existe y la manera en la que tú trabajas una historia es en cierto modo objetivizar la historia, porque tú puedes presentar la historia de una madre y presentarla como una víctima, de acuerdo a las palabras que uses. Cuando a lo mejor la madre tuvo la culpa porque dejó al hijo dentro del auto y no sé qué y no sé cuánto, pero mi trabajo no es acusar. O sea, siempre tengo mucho cuidado y antes de empezar una historia, empiezo solamente escuchando los hechos, lo que te dice la policía, lo que te dice la fuente, lo que te dice el comunicado de prensa. Lo leo todo, lo reúno todo y lo voy pensando y antes de empezar a escribirlo hablo con mi editor y digo, oye, esto está pasando, esto y esto, y el editor te ayuda a darte ese balance. Y tú le dices, no, es que yo estuve allí y yo sé lo que dijo ella, o esta persona me parece que no es culpable. Y entonces tú tienes que saber que a tu opinión no le importa a nadie, que no importa lo que tú creas y que, o sea, a tu opinión le importa a tu familia, pero a la humanidad y a la audiencia del mundo le importan los hechos y lo que pasó, a cuántas personas le tuvieron, cuántas personas, por qué, bajo qué circunstancias, qué va a pasar ahora, me puede pasar a mí, le puede pasar a mi vecino. Entonces tú tienes que limitarte. Nosotros en el mundo, la gente siempre, en cierto modo, al ser un periódico comunitario, la gente confía mucho en nosotros y se identifica con nosotros. Pero nosotros, porque nosotros destacamos a la comunidad latina y esa es a la audiencia que informamos. Pero, por ejemplo, nosotros no podemos ponernos del lado de Hillary Clinton, no podemos ponernos del lado de los demócratas. Nosotros, si el presidente habla y dijo algo, eso es lo que ponemos. Entonces, a veces pasa que cuando hacemos Facebook Live, por ejemplo, me ha tocado hacer Facebook Live cuando el presidente Trump ganó, ¿verdad? Nosotros fuimos a la fiesta de celebración de los republicanos, entonces empezamos a hacer un Facebook Live, el presidente acaba de ganar, aquí está el bastión de los republicanos de Georgia, se encuentra celebrando, no sé por qué, hicimos un Facebook Live. La gente empezó a atacarme. ¿Por qué estás ahí? ¿Que si tú creías? ¿Que si tú esto? Porque a veces la gente confunde, por la manera en la que el mundo hispánico se dirige a la audiencia, a veces la gente confunde y piensa que nosotros estamos de cierto lado. Entonces, no, nosotros no estamos de ningún lado, estamos del lado de nuestra comunidad, pero nosotros no estamos ni del lado de los republicanos ni de los demócratas. Nosotros vamos a informar lo que diga uno y lo que diga el otro, y si uno hace alguna cosa mala lo decimos, y si el otro hace otra cosa mala lo decimos. Y nuestro trabajo es buscar esa objetividad todos los días. A veces lo logramos y a veces no llegamos a hacerlo como nos gustaría, pero nuestro trabajo es buscarlo todo el rato, y el editor es clave en eso, y tú como periodista, todo momento tienes que enfocarte en eso y pensar y decir, no, es que pararte y leer tu historia, no puedes dejar que la prisa te gane. Tienes que pararte y decir, no, 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 pero espérate. Esta persona, ¿qué fue lo que hizo? Esta persona, ¿qué fue lo que dijo? Entonces, digamos que es un ejercicio constante. Sí, es lo que está pasando con los medios de comunicación, lo que se llama el mainstream, sí, aquí en los Estados Unidos, de que ya no están informando. Ellos están dando su propia opinión y eso es lo que está pasando con el periodismo, lamentablemente, pero te felicito porque sigues haciendo la labor de lo que es un verdadero periodista, lo que es, es informar, no dar tu opinión, o estar a favor de algo cuando no es así, no estás contando los hechos cuando es lo que se debe hacer como periodista, ¿no? Bueno, hablemos de tu adaptación a la cultura americana. ¿Cómo fue? Bien complicada. Bien complicada porque yo soy puertorriqueña y nosotros los puertorriqueños somos ruidosos, hablamos alto y somos fuertes y tenemos una opinión y nosotros no nos pueden venir con cuentos flojos. Entonces, yo a veces estoy en el supermercado y le hablo a mi esposo en español, mi esposo es de Bolivia y la cultura boliviana es mucho más tranquila que la nuestra y es menos ruidosa, es más pasiva. Y entonces, yo a veces en el supermercado hablo yo, ¿cogiste la leche? ¿cogiste? La gente se asusta alrededor porque parece que estoy regañándolo, pero es que no, yo le estoy diciendo, ese es mi tono de voz. Entonces, pues por ese lado, ¿no? Y ajustarse un poco, pues sí, es fuerte porque a veces los puertorriqueños somos muy cariñosos, somos muy cercanos y aquí la cultura anglo es más distante. Los puertorriqueños y todos los latinoamericanos, digamos, ¿no? Somos más cercanos, más cariñosos, más amables, yo diría que hasta más amables, ¿no? Y entonces, aquí hay mucha gente buenísima, buenísima, humanitaria, cercana, pero también hay de todo. Y entonces, pues por ejemplo, en el servicio al cliente, como yo trabajé mucho tiempo en servicio al cliente, a veces digo, ay, le faltó que me dijera esto, le faltó aquello. Entonces digo, oh my God, tenemos que crecer, ¿no? Todos, entonces, hasta yo. Pero también he aprendido a aceptarla porque es así, yo decidí venir aquí, ellos no van a cambiar por mí. O sea, yo soy la que llegue después. Entonces yo me tengo que ajustar. Y a veces, pues digo, no, pues fue así, no importa. Ok, gracias, va y me voy. Entonces, pues lo manejo tranquila y fluyo porque ¿qué voy a hacer? Voy a estar peleando todo el tiempo. O sea, racismo lo veo a cada rato, disfrazado en miles de maneras, pero también veo mucho amor y veo mucha cercanía. Y entonces trato de quedarme con las veces buenas. Y bueno, nos adaptamos poco a poco, ¿no? Además, uno siempre busca sus maneras y en su casa uno sigue siendo de donde es, ¿no? Uno sigue sintiéndose, escucha su música, lee sus libros, lee lo que le gusta de su país. Yo, por ejemplo, me mantengo muy conectada a lo que pasa en Puerto Rico, me interesa. No me, no, sí estoy muy conectada a mi gente todavía, pero también me gusta aquí y me gusta pasear aquí, me gusta compartir lo que es la idiosincrasia de este país porque pues yo estoy aquí y me abrieron los brazos y tengo que aceptarlo y me gusta verlo con buenos ojos y no ser tan crítica a veces, o sea, mucha energía, no vale la pena invertir energía negativa en pelear. No, y cosas que no puedes controlar, así que acéptalo y sigue con el camino porque ¿qué más puedes hacer? ¿Qué obstáculos crees que debe vencer la mujer hispana para tener éxito en los Estados Unidos? La mujer hispana tiene que educarse, tiene que educarse, no porque no lo esté, aclaro, muchas venimos bien enseñadas desde nuestras casas y desde nuestros colegios y desde nuestras universidades o hasta donde sea que hayamos estudiado, pero nosotras no podemos a veces replicar cosas que aprendimos de nuestras mamás que a veces no son buenas, entonces me incluyo, a veces replicamos, ah, porque mi mamá lo hacía así o porque mi mamá, entonces, no, tu familia es tuya y tú tienes tu estilo y tú tienes tu manera, ¿no? Y muchas veces el consejo de mamá es bueno, pero a veces tú también tienes que crear tus propias tradiciones, tú también tienes que, entonces, digamos que educarse en el sentido de que no podemos quedarnos solamente con lo que aprendimos allá, sino que tenemos que aprender cosas nuevas y crecer, y si nos toca aprender inglés hay que meterle mano y hay que hacerlo, o sea, no podemos tener miedo, hay muchísimos centros donde enseñan inglés gratuito, hay muchísimos centros donde enseñan inglés por un bajo costo, entonces no podemos quedarnos hasta un cierto nivel. Otra cosa también, cuidarnos a nosotras mismas, y yo creo que eso va antes que educarse, a veces las mujeres latinas no nos cuidamos, no estamos pendientes, no vamos al médico, porque no queremos gastar dinero, entonces eso es otro reto, que cuando llegamos aquí, porque los servicios médicos son caros, entonces eso es una barrera para nosotras también, porque nosotras mismas nos cercamos en nuestro mundo, ah, ya voy a estar bien, yo me mejoro con una agüita de no sé qué, que mamá me recomendó, entonces es esa cultura nuestra de no hacer caso a nuestra salud, y de quedarnos con un conocimiento que tuvimos antes, y que podemos diversificar y podemos aprender mucho más, y a veces educarse no significa que vayas a la escuela, significa que leas los periódicos, que leas otras publicaciones, que leas libros, que vayas a las reuniones de la escuela de tus niños, para que sepas cómo es el sistema de aquí, para que sepas en qué puedes ayudar en tu escuela, entonces a veces lo que hacemos es que nos quedamos fuera, y criticamos a los maestros, o criticamos al sistema escolar, pero nunca fuiste a una reunión del consejo escolar, o a una reunión de padres de la escuela, y tal vez tu voz era valiosa, que no hablas inglés, bueno, hay que empezar a aprenderlo, y si no se puede, hay gente que traduce, y hay que, yo digo siempre, y lo he aprendido últimamente, be present, tienes que estar presente, en tu trabajo, en tu familia, tienes, no, no es imponerte, pero es que estés presente, no, yo estoy aquí, y yo opino que es esto y lo otro, entonces, ¿cuál es el miedo? ¿A que te equivoques? Bueno, ¿te corriges después? Sí, si te equivocas no importa, ya aprendiste, y la próxima vez no vas a cometer el mismo error. Como profesional inmigrante, ¿cómo te proyectas en cinco años? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te ves? Pues mira, yo me encuentro ahora mismo en una etapa de mucha, muy contenta, estoy muy contenta donde estoy, y pues, no me lo vas a creer, pero de aquí a cinco años, yo quiero estar donde estoy, mantener mi trabajo, mantenerme hablando con mi gente de la comunidad, y seguir contando nuestras historias, cinco años para mí, es quizá mucho, para pensar, pero por lo menos tres, te puedo decir que seguir aquí, de aquí a cinco, a lo mejor, no sé qué quiero hacer con mi vida, si tengo hijos, sí estoy segura que quiero tener más tiempo con ellos, y más tiempo en casa, ahora mismo como estoy, estamos mucho tiempo en la calle, y eso nos impide estar en casa, y si tuviera niños en esta etapa de mi vida, no voy a estar casi con ellos, entonces, yo pienso, que si en cinco años, ya tengo niños, probablemente siga haciendo periodismo, pero más low profile, para dedicarle más tiempo a los niños, porque pues sí me interesa, y soy, yo pienso que la mujer debe estar presente en la calle, representándonos a todas, y eso, pero la familia es bien importante, y me encantan las amas de casa, que también deciden quedarse con sus niños, y quedarse en casa, y eso es súper valioso, porque eso es lo que necesita esta sociedad, que los padres estén más presentes, entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Está bien, ¿cuál es la clave para hacerse un lugar respetable en este país? Decir la verdad, portarse bien, cuando termines de comer en los fast food, bota la basura, pon la silla donde va, estacionate donde te tengas que estacionar, sigue las reglas de ese país, sigue las reglas de donde estés, respétalas, ser respetuoso, aunque en el DMV o donde sea, te traten mal, tú, pues, ok, gracias, a menos que estén violando tus derechos, pues busca la manera de defenderlos, pero, la manera de tú ser respetable es, haciendo las cosas bien, y siguiendo las instrucciones de ese país, y así tus vecinos van a ver, entonces, en lo poco, ahí tú vas creciendo, y la gente se va acordando, ah, esta persona me cedió el paso cuando pasé, o esta persona botó la basura del building donde yo vivo, del edificio donde vivo, entonces, la clave en este país es que sigamos, pues, tratemos de seguir las normas, ¿no? Y que nos portemos bien, y que demos un buen ejemplo. Y romper los estereotipos de esa manera, porque la mayoría de las veces es estereotipos. Exacto. ¿Qué consejo le brindas a aquellas chicas, a aquellas jóvenes que quieren vivir del mundo de las comunicaciones, y apenas están comenzando en la universidad, o qué consejo les puedes dar a ellas? Ok. Que no se rindan, que cuando quieran tirar la toalla, no se rindan, cuando la quieran volver a tirar, que no se rindan, que si tienen que someter un resumen, o un currículum, 378 veces que lo hagan, es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad, solamente si haces bien tu trabajo, y si te apasiona, vas a llegar. Tienes que estudiar, te tienes que educar, y tienes que aprender y diversificar, qué puedes aprender. No puedes llegar y decir, ah, yo no hago vídeo, yo solamente hago texto, ah, yo hago cámaras, pero no hago texto, tienes que hacerlo todo, porque como están ahora mismo los medios, se requiere que tú sepas ser multidisciplinaria, y sepas hacerlo todo a la vez, y lo que no sabes, lo preguntas, y lo aprendes. Y que te hagas amiga de la gente, conoce a la gente, es tan importante. Tú no sabes quién puede tener una historia buenísima para ti, que tú puedas pasársela a un periódico, y de ahí eso te ofrezca un puesto de trabajo, hasta quién puede ser el dueño de qué empresa y te dé el trabajo. Entonces, empieza en lo poco, en la comunidad, en lo tuyo, saluda a tu vecino, todo eso, edúcate, no te grindas, sigue adelante, porque la gente que sueña, y que se propone un plan, y ejerce ese plan, llega alto. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? No hay uno, yo creo que hay varios, y el primero de ellos es, para mí, el primero es estar, el secreto de mi felicidad, de la mía, no sé de las otras personas, pero el de la mía, el que me ha funcionado, es creer en Dios, y creer en ese amor de Dios para mi vida, en que Él me ama, y en que yo soy valiosa, y yo soy una persona muy objetiva, y muy realista, o sea, pero soy creyente, yo tengo fe, y yo creo que los milagros ocurren, y yo creo que hay un Dios en los cielos, entonces, ¿por qué lo he visto? Porque cuando yo pensaba, que nada más iba a pasar, de pronto se abre una puerta, y ocurre un milagro, y yo digo, oh my God, tuvo que haber sido Dios, porque fuerza humana no fue, entonces, el secreto de mi felicidad, radica en tener una relación constante, y estable con Dios, que no, muchas veces no depende de una iglesia, sino depende de cómo yo busco a Dios, tener una buena relación, conmigo misma, saber, ¿cómo te digo? Saber identificarme, cuando algo me duele, cuando algo me molesta, ¿por qué estoy así, o por qué estoy asá? O sea, a veces, enojos que no tienes que tener, y que no, si los detectas antes, los puedes evitar, entonces, todos esos enojos, por ponerte un ejemplo, te hacen daño, ¿no? Pero a lo mejor lo pudiste detectar, sí, para bajar, reflexionar, y a decir, oye, porque yo estoy enojada, por esto que me dijo mi esposo, pero si eso es una tontería, ¿por qué estoy enojada por esta carta que llego? Entonces, la felicidad radica en eso, en, por lo menos la mía, en saber identificar las cosas que me afectan positivo o negativamente, y, este, ve, este, tener buena relación, por lo menos, con tu mamá, con tu papá, si no los tienes, tener a alguien, o sea, tener una relación, porque, también estar solo en, en la vida, pues, ¿por qué? Si probablemente tienes la oportunidad de tener a los tuyos cerca, entonces, tan solo hace falta una llamada o algo, y compartir esa felicidad, y si no tengo a nadie, buscar a alguien y llevarle un obsequio, dar, ¿no? Esa es otra, este, que más hacer lo que te gusta, yo soy muy feliz haciendo lo que me gusta, y yo entré por ingeniería de computadoras a estudiar, y al año me di cuenta y dije, ¿qué hago aquí? Pero, porque me evalué yo misma y dije, pues, yo no soy feliz aquí, ¿qué estoy haciendo con números? A mí me gusta la gente, entonces, bueno, este, eso es otra clave, so, podemos resumir, Dios, familia, y estar en, en, en comunión con uno mismo, ¿no? Aprender a quererse, de, mira, este es mi cuerpo, this is home, este es mi, esto es lo que me tocó, yo tengo que amarlo así, que me falta esto, que me falta lo otro, pues esta soy yo, ¿puedo estar más delgada? Quizá, pues, vamos a empezar quizá una rutina de ejercicios que me ayude, yo misma a trabajar en por de eso, sin, sin, sin asfixiarme, y sin hacer cosas imposibles, pero por ejemplo, me pasa, me levanto y me digo, ay, hoy me siento un poco pesada, bueno, pues esa noche camino, o me comí un postre de más, bueno, el otro día como ensalada, y trato de mantener un balance, ¿no? Porque entonces, digo yo, ¿no? Nunca uno va a ser feliz, no, tienes que buscar esas cosas que te dan la felicidad, y, bueno, no sé si contesto tu pregunta, pero más o menos, completamente, por ahí va la cosa. Para conocerte mejor, responde en una sola palabra, ¿libreta y bolígrafo, o grabador digital? Todo, todo y la cámara, nos faltó. Si escribieras un libro, ¿cuál sería el tema? Mira, me interesa mucho hacer un libro sobre las vidas de las niñas de Bolivia, Bolivia es un país latinoamericano, porque justo ayer hablaba con mi esposo, del que no se escribe mucho, y hay muchas niñitas allí que no tienen acceso a la educación, y hay muchas mujeres que trabajan en las minas, en las minas de Bolivia, y no se cuentan sus historias, entonces me gustaría muy mucho en un futuro, quizá de aquí a cinco años o a diez, viajar hasta allá, estar un tiempo allá, y hacer un libro sobre la vida de las mujeres en Bolivia, pero la Bolivia profunda, no la Bolivia desarrollada, sino la que, la Bolivia de los campos que sigue muy vigente, este, y que sigue muy, muy presente, y me gustaría hablar un poco sobre eso. ¿Una noticia que no te hubiera gustado dar? Mira, hace como dos años tuve que hacer una historia de, de tres niñitos que perdieron la vida en un accidente de tráfico, y eran hispanos, entonces pues toda la comunidad de Gainesville, este, pues se afectó, ¿no? Y entonces tuve que viajar hasta allá, tuve que hacer esa historia, y fue muy triste, porque nadie quiere escuchar, pero la familia, o sea, nadie quiere saber que esto pasó, ¿no? Porque es tan triste, pero a la misma vez la comunidad tiene que saber, este, y la comunidad quería saber, ¿no? Nos estaban escribiendo, oye, hicieron la historia de este niñito, porque, para que de alguna manera contara, y que se escribiera que, pues que, pues nuestra comunidad estaba pasando por esto, entonces, no me hubiera gustado darla, porque fue muy triste, y me afectó, pero a la misma vez había que darla, entonces ahí es que decimos, pues no importa, no importa lo que estás sintiendo, tienes que dar la historia. ¿Tu buena noticia diaria? Mi buena noticia diaria es tener trabajo, porque el mundo de las comunicaciones enfrenta grandes retos ahora mismo, y no muchos pueden ejercer, y yo tengo la gran bendición de ser periodista, en un mercado tan pequeño, en un mercado tan retante, entonces, yo llegar aquí, prender la compu, y tener una historia que escribir, es mi buena noticia, y segundo, todas las que son positivas de nuestra comunidad, de gente maravillosa como tú, de gente maravillosa, y que está haciendo, y emprendiendo cosas, por ayudar a los demás, y eso a mí me encanta destacarlo, así que, siempre encuentro, todas las, casi todas las semanas, encuentro cosas lindas, y esa, pues es mi buena noticia, y la que yo escribo, la que me gusta escribir. Para terminar, ¿algo más que te gustaría agregar? Que a nuestra gente, que no se grinda, que son tiempos difíciles, a nuestra comunidad inmigrante, documentada e indocumentada, si estás escuchando este mensaje, tranquilo, va, Dios está en control, estos tiempos son difíciles, pero, Dios está mirando todo, hay justicia divina, todo se va a acomodar, hay que seguir orando, hay que tener fe, la gente que pueda, tener sus documentos, sacar su, 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 permanente, residencia permanente, hágalo, la que ya la tiene, hágase su ciudadano, y por favor, voten nuestras próximas elecciones, este, hablando en términos políticos, y en términos noticiosos, ¿verdad? Voten, salgan a votar, en las primarias que le toquen, y en nuestras elecciones, ahora aquí, en, en, en noviembre, se elige nuevo gobernador para Georgia, estudien bien quiénes son los candidatos, y voten, por favor, no se queden sin votar, nuestro voto cuenta, eso en términos noticiosos, en términos, eh, humanitarios, y en términos míos, como persona y como Samantha, no se grindan, no pierdan la fe, sigan trabajando, Dios está en control, a las mujeres, eh, sigamos adelante, eduquémonos, ayudémonos, ayudémonos unas a otras, cuidemos, cuidémonos nosotras mismas, hay que cuidarse, la una a la otra, este, y, y en todo, en todo, en todo, desde, en la calle, en una fila, con los niños, con lo que sea, y nada, mucha fe y pa'lante. O sea, muchísimas gracias, te agradezco de verdad, en nombre de toda la comunidad, por todo lo que tú haces, por nosotros, y por ser esa voz objetiva, que siempre nos está informando, con esa noticia fresca, pero, real, y de verdad, te agradezco mucho, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Marcela, un abrazo bien grande, y espero verte a ti pronto, y a tu audiencia también, un besote. Muchísimas gracias, y a todas, muchísimas gracias por escuchar, y espero la vuela de nuevo, los corredores virtuales, disponerrealizada.com, o en persona. Gracias, hasta la próxima.